A finales de año, Calamocha contará por fin con una residencia pública para sus mayores. Un proyecto que lleva años gestándose y que con toda probabilidad verá la luz este otoño. Podemos decir ya que tenemos acabada la primera fase de la residencia de Calamocha, que cuenta con 76 plazas, 6 plazas de enfermería, unos espacios increíbles, amplísimos. Da al parque, que tenemos un parque muy bonito, está todo adaptado a las personas mayores. Y en esta planta diáfana se haría la segunda fase y llegaríamos a tener 120 personas aquí hospedadas. Además de eso, tenemos otras 20 plazas para centro del día. La residencia cubre una histórica demanda en la zona. La población está muy envejecida y el espacio es esencial para que los vecinos puedan quedarse en su localidad. Este era uno de los sueños de todos calamochinos, el tener una residencia pública en el municipio de Calamocha. Y la verdad es que las previsiones son muy positivas, porque hay necesidades en esta zona. Lo positivo de una residencia como esta es que tienes unos buenos servicios, que además generas empleo en la zona y empleo fundamentalmente femenino. Aquí está calculado que en la primera tanda, con las de 36 plazas, haya aproximadamente 34 o 35 personas. Con la segunda fase, pues imagínate que llegarían a las casi 56 o 57 personas. Para trabajar tienen prioridad las personas de la zona, pero si alguien quiere vivir, a vivir, lógicamente, a Calamocha o su entorno, Calamocha tiene 11 barrios, 11 pueblos, 11 pueblos ascritos, pues los acogeremos con los brazos abiertos. La apertura de la residencia permitirá que los mayores de Calamocha no se tengan que marchar a otros municipios. Un básico para combatir la despoblación, pues contar con unos buenos servicios es fundamental para que la gente pueda quedarse en sus pueblos.